Bienvenidos, veamos, Tamara pertenece al Grupo C de la Orquesta Infantil y Juvenil Felipe Villanueva y Tamara y Maritere ya pertenece al Grupo A, ¿verdad? Entonces, el día de hoy ellos van a interpretar, ellas van a interpretar con la orquesta algunas piezas del repertorio Suzuki, de las que figuran los miñones 1, 2 y 3 de Juan Sebastián Vila. Entonces, vamos a iniciar con Maritere, ella va a interpretar mi nuet 1, de Juan Sebastián Vila y un ejercicio que se llama etude, que quiere decir esturna. Maritere, 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 Maritere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!